Lituania, un país del noroeste de Europa, tiene una gastronomía que se adapta al clima frío de esta zona. Por esta razón es muy común el uso de cebada, patatas, centeno, remolachas, verduras de hoja verde y setas que crecen abundantemente en sus bosques. No es raro ver alguno de estos ingredientes en las especialidades culinarias cotidianas. Ya regresamos a la cocina de fusión, estamos preparando con la estrella de cada miércoles con Norson, unas costillitas en salsa verde. Vamos a empezar con la preparación del platillo, es una receta muy sencilla, vamos a ocupar nada más cortar los tomates en cuatro partes y el secreto para que los tomates no salgan ácidos es muy sencillo, solamente tiene que sumergirlos en agua hirviendo hasta que su color verde haya resaltado, no hasta que se hayan transformado en un color verde pálido, porque cuando se sobrecoce un tomatillo, tiende a amargar las preparaciones. Hay gente que le pone carbonato, hay gente que le pone azúcar, en mi caso yo solamente los voy a poner alrededor de tres, cuatro minutos, y vamos a esperar a que tomen un color verde más intenso. Y estos tomates son de distribuidora de frutas y verduras armenta, al igual que el cilantro, el chile y la cebolla. Las verdolagas también las pueden encontrar ahí, aunque estas son del huerto de Ángel Organista. Todo esto puede encontrar usted en distribuidora de frutas y verduras armenta. Llámele a Manuel Armenta, va a estar esperando su llamada para surtirle hasta su domicilio y con productos de calidad, con frutas y verduras de calidad, para que en su restaurante, frutería, verdulería, tenga productos de distribuidora de frutas y verduras armenta. En Cananea, Agua Prieta y Hermosillo los están esperando para que usted tenga productos de primerísima calidad. Vamos a poner los tomates, como los está viendo en pantalla, de dos a tres minutos. Y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a calentar un wok, aquí lo está viendo, vamos a calentar un wok con bastante aceite y vamos a poner las costillas. Vamos a poner las costillas, las vamos a sazonar con un poco de sal y pimienta y las vamos a saltear. No vamos a cocinarlas. La cocción de las costillas se va a terminar con la salsa, ¿sí? Y ahí es donde se van a complementar y se van a mezclar los sabores. Vamos con la canción del día de hoy. La semana, el fin de semana pasado estuve leyendo un portal de noticias y había una lista, le comentaba ya el lunes y martes también, había una lista de las mejores voces femeninas y entre ellas está esta intérprete Jennifer Hudson que actuó y cantó en la película, ¿cómo se llamaba en español? La chica del, no, Soñadoras se llamó, Dream Girls, Soñadoras. Este, y esa canción de hecho es de, es de esa película, ¿sí? Vamos a saltear. Miren, quiero que vean, ya están tomando un color verde más fuerte los tomates, ya les queda alrededor de 30 segundos, un minuto. Vamos a cortar la cebolla en rebanadas gruesas, ¿sí? Y la vamos a reservar para ponerla junto a las costillas. Y por otro lado, también vamos a cortar el ajo, los dientes de ajo, de dos a tres dientes de ajo, si están muy pequeños, póngale más, no sea pichicato. Y mientras estoy haciendo esto, quiero presentarle las ofertas y promociones que tiene Norson para usted. Van a aparecer en pantalla. Y fíjese que Norson está de aniversario, ¿por qué? Porque cumple ocho años, los expendios cumplen ocho años, sin embargo, la empresa tiene ya más de 40 ofreciendo productos de calidad a todos los honorenses y también a otras partes del mundo donde va sus productos. La carne adobada está en 51, 90 el kilo, ¿sí? El chicharrón botanero, ese con el que puede hacer unas gorditas como las que aparecen ahí en pantalla. Puede hacer también unos taquitos de chicharrón como los que va a encontrar en la página de fusión. Está en 20 pesos el paquete. Además, la chuleta natural ahumada y ahumada está en 46, 90 el kilo. El 10 millo Norson, que se puede asar perfectamente y se hacen unos taquitos deliciosos. Está en 49, 90. La espaldilla sin hueso está en 39, 90. Esas ofertas son válidas hasta el 13 de mayo, ¿sí? Y también el filete de cerdo está en 65, 90. 65, 90 el kilo. La línea selecta, que son esos paquetitos que le sacan del apuro de una manera impresionante, están a 37, 90. Y la pierna sin hueso, para que haga su pozole, la ponga al horno, está en 42, 90. Como le comentaba, Norson tiene mucho que celebrar durante este mes. Está cerca el Día de las Madres, el Día del Niño. Cumplen 8 años sus expendios, más de 40 de haberse formado esta exitosa empresa sonorense. Y por ello, quiere festejar con usted a través de una rifa de increíbles premios. Solamente tienes que ir a tu tienda, a tu expendio Norson, comprar, llenar tu ticket por el lado de atrás y depositarlo en las urnas que van a estar en cada uno de los expendios, para llevarte desde refrigerador, horno de microondas, mini split, reproductor de Blu-ray, ¿sí? Ahí están viendo los premios en pantalla. Sencillísimo. Ve y compra cualquier producto a tu expendio más cercano, llena tu ticket por la parte de atrás y ponlo en las urnas que van a estar en cada una de las, de los expendios Norson. Ya estamos poniendo el tomate dentro de la licuadora, vamos a preparar la salsa en este momento, ¿sí? En la salsa vamos a poner el chile, el cilantro y el ajo. Vamos a un corte y regresamos.